Tengo un ticket sin regreso y un montón de sueños dentro de un feliz Un adiós para mis viejos, mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti, a encontrar libertad Dejose aquí, dejose aquí Una guitarra en mi mente, es mi escuela en mi primera vez Amigos que no he vuelto a ver, se van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos en mi, el amor de huevos en mi habitación Se van quedando atrás de mí